Dije que venía todos los días y ese fue el día primero Yo quería una cerveza Y no sabía darle al cero Mejor le dije a ella porque después de mi sospecha Y cuando llegó lo que pidió le dije al tipo ¡Bue, que es tu brecha! El pariguayo soy yo, le llegué y ya estoy alenta La tipo una veterana, la maquilló en esta vuelta Yo por la vaina encogía del frío y ella está suelta Y en vez de darle el botón me enganché el cuero de la puerta Me dio un par de consejos, me vio chato en el espejo Me dijo papi pide la otra, lo colmado que da lejos Me dijo que era universitaria y yo le dije bravo Y cuando ella me preguntó le dije que iba a Potavo ¡Qué vergüenza que ella llegue a tu casa bien cambiada! Que te haya sudado, comiendo, cagando, sin bañar Que tú digas cojones y nada, el baño de ella le tripión Y si a cagay no haya papel ni agua para bajar el mojo